No me digas que te apetece hacer un test de potencias irradicales ahora mismo aquí. Pues yo te lo propongo, eh. Venga, tus deseos son órdenes para mí. Vamos a empezar. Primera cuestión, Juan, primera cuestión. Tenemos aquí este producto de dos potencias, la base es negativa. Venga, vamos a ver a quién es igual esto. Menos 5 al cuadrado por menos 5. Esto es igual, esto es igual. Mira, ¿qué tienes que saber? Pues tienes que saber esto. Cuando tienes dos potencias de la misma base que se está multiplicando entre sí, a elevado a b en general por a elevado a c, ves, dos potencias de la misma base, la base igual es a, los exponentes se suman b más c. Hacemos lo mismo aquí, hacemos lo mismo aquí. Tenemos la base que es menos 5 y los exponentes se suman. Aquí no hay nada, es como si hubiera un 1. Tenemos 2 más 1. Así que nuestro resultado es menos 5 elevado a 3. Menos 5 elevado a 3. Queremos el resultado. Oye, vamos a borrar esto un poquito. Y menos 5 elevado a 3, ¿a quién es igual? Pues esto es igual a menos 5 por menos 5 por menos 5. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Esto es negativo, el número es negativo. Y tenemos 5 por 5, 25. 25, 25 por 5, 5 por 5, 25, 5 por 2, 10, 11, 11, 12, 125, menos 125. Este es nuestro resultado. Venga, el resultado bueno es el C, la opción C. Vamos a por el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es mucho más controvertido. 3 elevado a 2 menos, paréntesis menos, 3 al cuadrado, cierro paréntesis. Venga, ¿a quién es igual esto? 3 al cuadrado, menos, menos 3 al cuadrado. Esto es igual. Perdón. Atención. Muy controvertido, muy controvertido siempre lo siguiente. Cuando tengo menos algo elevado al cuadrado, por ejemplo, cuando tengo esto. Por favor, esto siempre va a ser igual a menos a por a. Esto siempre va a ser negativo. Menos a por a. Esto que hay aquí es esto. Otra cosa distinta es tener menos algo, todo elevado al cuadrado. En este caso tendremos menos a por menos a. Menos por menos más a por a al cuadrado. ¿Ves? Esta cosa es una cosa. Bueno, voy a poner uno. Esto es una cosa y esto es otra cosa. Muchísimo cuidado. Aquí tenemos menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Vamos a ver, menos 3 al cuadrado. Esto es igual a menos 3 por 3. Es decir, menos 9. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. Borro, borro, borro. Y entonces, en nuestro ejercicio tenemos 3 al cuadrado menos... Y lo que hay aquí dentro del paréntesis es menos 9. Menos 9. Y esto es igual, esto es igual. Mira, 3 al cuadrado es 9. Tenemos menos... Tenemos 9 menos menos 9 igual a 9 menos por menos más 9. Mira, 18, 18. Esta es nuestra solución en este ejercicio, en esta cuestión. Así que, la opción buena, pues es la C nuevamente, chicos. ¿Qué os parece? La C. Cuestión número 3. División de potencias. ¡Uy, qué miedo, madre mía! Menos 11 elevado a 5 dividido, menos 11 elevado a 7. Entonces, atención, cuando tenemos dos potencias de la misma base que se están dividiendo. Mira, entonces en este caso podemos hacer lo siguiente. A elevado a B dividido entre A elevado a B dividido entre A elevado a C, así o así, esto es lo mismo. Los exponentes se restan. Restamos los exponentes. Así que esto que hay aquí, alegremente, podemos escribirlo como menos 11. Los exponentes se restan 5 menos 7. Y esto es igual. He restado los exponentes. Voy a borrar aquí, borro aquí. A ver, a ver, a ver. Este cacho de papel para borrar. Borro aquí. Sí señor, sí señora. Y ahora procedo. Menos 11 elevado a menos 2. Y esto es igual, esto es igual. Atención, eh, atención. Mira, nosotros cuando tenemos, esto es una propiedad muy interesante, cuando tenemos exponentes negativos. Mira, A elevado a menos B, esto es lo mismo que 1 partido de A elevado a B. Aplico esta propiedad muy importante que supongo que conoces. Bueno, pues, en nuestro caso, aplicando esta propiedad, tenemos 1 partido de menos 11 elevado a 2. He aplicado esta propiedad. Esta propiedad. Hay otras formas de escribir esta propiedad, ¿vale? Pero yo la he escrito así. ¿Esto a quién es igual, Juan? Bueno, pues, borro aquí, borro aquí, y lo que acabo de escribir, esto es igual a, pues, a 1 dividido entre, entre, menos 11 al cuadrado, pues, menos 11 por menos 11. Menos por menos más. Esto que hay aquí, el denominador va a ser positivo. Y 111 por 111, esto, esto me lo sé de memoria, esto es 121. Así que, esto que hay aquí es igual a 1 partido de 121. Y, la opción buena, que es la C otra vez, la opción buena es la C. Venga, siguiente cuestión. Cuestión número 4, y estás viendo, pues, multiplicaciones y divisiones de potencias, todo juntitito. Venga, un segundito y vemos cuál es la solución buena. Menos 3 al cubo por 9 elevado al cuadrado, dividido entre 27 elevado al cuadrado. Vamos a ver qué es esto. Una cosa importante, 9, 9 es igual a 3 por 3, es decir, 3 al cuadrado. Y 27, 27, esto es igual a 3 por 3 por 3, es decir, 3 al cubo. Y otra cosa, cuando tengo una potencia cualquiera, a elevado a b, y a su vez, esta potencia está elevado a otro exponente, mira lo que pasa con los exponentes, se multiplican, a elevado a b por c, pues, venga, apliquemos esto. Esto es igual, Juan, esto es igual a menos 3 al cubo por 9, 9 es 3 al cuadrado, 3 al cuadrado elevado al cuadrado. Y 27, he dicho que es 3 al cubo, 3 al cubo elevado al cuadrado. Borro esto. Bueno, ahí está, ahí está, y las potencias elevadas a un exponente, los exponentes se multiplican. Así que esto es igual a menos 3 al cubo por 3, 2 por 2, 4, 3 elevado a 4, dividido entre 3, 3 elevado, 2 por 3, 6, 3 elevado a 6. Muy bien, Juan. Y mira, eh, mira lo que tenemos aquí, menos 3 al cubo, menos 3 al cubo. A ver, ¿dónde puedo escribir? Voy a escribir aquí, mira, menos 3 al cubo, esto va a ser un número negativo, porque menos por menos es más, y más por menos es menos. Va a ser un número negativo, y 3 por 3 por 3, 3 al cubo, mira, 3 al cubo. Esto que hay aquí es esto, esto que hay aquí es esto, lo mismo. Así que yo voy aquí, yo voy aquí, y aparece un signo menos, y 3 al cubo, pues 3 al cubo por 3 a la cuarta. Perdona, esto ya lo borro, 3 a la cuarta, ¿eh? ¿Ves? 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 3 a la cuarta, y aquí tengo 3 a la sexta, 3 elevado a 6. ¿Qué hago con los exponentes en el numerador? Dos potencias de la misma base que se está multiplicando. Pues claro que sí, sumo los exponentes, menos 3 elevado a 7, dividido, aquí en el denominador, 3 elevado a 6. Y ahora tengo dos potencias de la misma base que se están dividiendo. ¿Qué hago con los exponentes? Los exponentes se restan. Así que esto será igual a menos 3, 7, menos 6, es decir, menos 3, menos 3, la respuesta es menos 3. Entonces, opción buena, la A. Cuestión número 5, parece ser que nos sumergimos ya con los radicales. Hemos visto ejercicios de potencias, ahora aparecen radicales. Esta bellísima multiplicación entre radicales, binomios, suma y resta de radicales. Venga, ¿cuál será la opción buena? ¿Cuál será? Tenemos raíz de 2 más raíz de 3 multiplicado por 2 raíz de 2 menos 5 raíz de 3. Esto es igual, esto es igual. Vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. Atención, raíz de 2, raíz de 2 va a multiplicar a este binomio resta de raíces. 2 raíz de 2 menos 5 raíz de 3. Esto por un lado. Y este, bueno, más, 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 más raíz de 3. Raíz de 3 va a volver a multiplicar otra vez a este binomio. Mira, raíz de 2 multiplica a esto más raíz de 3 multiplica a esto que hay aquí. Mira, voy a escribir aquí el más este en rojo, más raíz de 3 multiplica también a eso que hay ahí. Vamos, Juan. 2 raíz de 2 menos 5 raíz de 3. ¿Y esto a quién es igual? ¿A quién es igual esto? Pues venga, raíz de 2 multiplica a todo lo que hay dentro más raíz de 3 multiplica a todo lo que hay dentro del paréntesis. Tenemos entonces, pues esto, mira, vuelvo a escribirlo otra vez. 2 raíz de 2. Y este raíz de 2 multiplica a todo raíz de 2, ¿ves? Menos 5 menos 5 raíz de 3. Y este raíz de 2 aquí multiplicando raíz de 2. Y más, 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 Juan, más raíz de 3 multiplica a esto que hay aquí. Es decir, tengo 2 raíz de 2 por raíz de 3. Raíz de 3. Me está siguiendo, ¿verdad? Menos 5 raíz de 3 menos 5 raíz de 3, que es multiplicado por raíz de 3. Raíz de 3. Y esto es igual, Juan. Vamos a ver a quién es igual esto. Atención. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. Tengo entonces 2 por 2 más 5 raíz de 3 por raíz de 2. Mira, raíz de 3 por raíz de 2 puedo ponerlo debajo del mismo paraguas. Cuando yo tengo dos raíces del mismo índice, por ejemplo, raíz cuadrada. Raíz cuadrada de A por raíz cuadrada de B. Mira, esto puedo escribirlo así. Raíz de A por B. El mismo paraguas para los dos amigos. Pues tengo aquí entonces 5 raíz de 6. 5 raíz de 6. Más 2. Nuevamente, 2 por 3, 6. 2 raíz de 6. Y menos, 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 menos. Menos 5 raíz de 3 por raíz de 3. Por favor, 3 por 3. Venga, ha llegado la hora de simplificar. Tenemos lo siguiente. Tenemos 4 por aquí más 5 raíz de 6 más 2 raíz de 6. 5 más 2, esto es 7. Pues 7 raíz de 6. Menos 15, menos 15. Y esto es igual, mira. 4 menos 15, esto es menos 11. Tenemos menos 11 más 7 raíz de 6. 7 raíz de 6. Y aquí nuestra solución final. Hemos terminado el ejercicio. Cuestión número 5. 5, ¿cuál es la buena entonces? ¿La respuesta buena cuál es, eh? Pues es la B. Cuestión número 6. Vamos a extraer factores que están dentro de una raíz. Venga, vamos. Raíz cuadrada de 4 por 9 al cubo por 5 al cubo. Vamos a ver si podemos extraer cosas que hay dentro de la raíz. Esto va a ser igual, esto va a ser igual a, a, atención, atención. Esto que hay aquí podemos escribirlo como raíz de 4 por raíz de 9 al cubo por raíz de 5 al cubo. Aprovechando la propiedad que he escrito antes. Mira, antes había escrito que cuando tenemos raíz de A por raíz de B, esto podemos escribirlo como raíz de A por B. Pero si tenemos raíz de A por B, esto podemos escribirlo de esta manera. Es lo que he hecho. He recorrido el camino contrario al de antes. Bueno, esto lo escribo así y ahora, ahora, para empezar, raíz de 4. Raíz de 4 es 2. Así que esto es igual, esto es igual a 2 por, me fijo en esto de 9 elevado al cubo. 9 elevado al cubo. ¿Qué es esto de 9 elevado al cubo, Juan? Pues 9 elevado al cubo, 9 elevado al cubo, esto es lo mismo que 9, es 3 por 3. Pues 3 al cuadrado elevado al cubo. Y esto es igual a 3 elevado a 6. 3 elevado a 6, Juan, por favor, por favor. Pero atención, ¿eh? Atención. 3 elevado a 6. Voy a escribirlo aquí, mira. 3 elevado a 6, esto es igual a 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Sumo los exponentes y 2 y 2 es 4, 4 y 2 es 6. 3 elevado a 6 es 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Bueno, puedo entonces escribir, déjame borrar esto, puedo entonces escribir, estoy nerviosísimo, puedo escribir 9 elevado al cubo, 9 elevado al cubo es 3 elevado a 6, lo acababa de demostrar. Así que puedo escribir 9 elevado al cubo como esta cosa que hay aquí, 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Vale, y otra cosa, otra cosa, tengo aquí 5 elevado al cubo, pues permíteme escribir 5 al cubo como 5 al cuadrado por 5 o 5 elevado a 1, que da lo mismo, esto es lo mismo que esto, esto no te tiene que confundir nunca. Bueno, pues mira, escribo 5 al cubo de esta manera, 5 al cuadrado por 5. Venga, Juan, venga, Juan, escribimos 5 al cubo, 5 al cubo como 5 al cuadrado por 5. Y fíjate, fíjate, esta raíz que hay aquí, puedo escribirla como multiplicación de muchas raíces, mira, 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 al cuadrado, raíz de 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 3 al cuadrado. Por favor, tú sabes, raíz de 3 al cuadrado es 3 o raíz de 9 es 3, esto es raíz de 9, raíz de 9, raíz de 9. Y fíjate, raíz de 5 al cuadrado o raíz de 25, esto es 5. Mira, 3, 3, 3, 5, esto es igual, esto es igual a lo siguiente, tenemos entonces, pues 2 por 3 por 3 por 3 por 5, raíz de 5. Uy, qué multiplicación tan grande tenemos aquí. A ver, déjame ver, 5 por 2, 10, 10, 10 por, 3 por 3, 9 por 3, 27, mira, 10 por 27, 10 por 27 es 270. 270, mira, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, acabamos, acabamos de terminar, ¿eh? Teníamos esta raíz y hemos sacado fuera un montón de factores. Lo único que nos ha quedado dentro de la raíz es un 5, todo lo demás lo hemos sacado, 270 por raíz de 5. ¿Eh? La solución buena es la B, nuevamente, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B es la buena. La B es la buena. En la cuestión 6, la que acabamos de ver, hemos extraído, extraído cosas dentro de la raíz. Pero ahora el ejercicio 7, la cuestión 7, es lo contrario, vamos a meter cosas dentro de la raíz. ¿Eh? Vamos, vamos, vamos. Tengo C al cubo, eh, A elevado a 9 por C, por, por B, perdón, por B, por B elevado a 12, eh, por raíz cubica. De A elevado a 30, eh, por B elevado a 40, dividido entre C elevado a 8. Bueno, pues, enormes, enormes potencias. Madre mía, madre mía. A ver, ¿qué hay que saber aquí, Juan? ¿Qué hay que saber para poder meter esto ahí dentro? Pues lo que tienes que saber es que todo lo que metamos dentro de una raíz cúbica tiene que estar elevado al cubo. Este es el truco que hay que saber. Bueno, pues, pues venga, vamos a empezar a meter cosas ya directamente. Eh, tenemos raíz cúbica de, esto lo vuelvo a escribir otra vez, A elevado a 30 por B elevado a 40, eh, C elevado a 8. Y ahora meto cositas dentro. Por ejemplo, C al cubo, lo meto dentro. Pues C al cubo. Pero, lo que meta dentro tiene que estar elevado al cubo. Raíz cúbica elevado al cubo todo. Así que C al cubo lo elevo al cubo. Y A a la 9. Eh, meto A a la 9, pero, eh, elevado al cubo. Y B elevado a, B, B elevado a 12, pues B elevado a 12, pero al meterlo dentro de la raíz cúbica elevado al cubo. Todo elevado al cubo, señoras y señores. Esto es igual, esto es igual a raíz cúbica de A elevado a 30 por B 40 por, eh, los exponentes hay que multiplicarlos. C elevado a 9, 3 por 3 es 9. C elevado a 9, muy bien. Tenemos aquí C elevado a 8 por A elevado a, los exponentes se multiplican, pues A elevado a 27. 9 por 3 es 27. Por, por B elevado a, pues 12 por 3. 12 por 3, 3 por 2 es 6, 3 por 1 es 3. B elevado a 36, B elevado a 36. Y esto va a ser igual, madre mía, madre mía. Mira, mira, mira qué bonito, mira qué bonito. Tenemos A elevado a 30 dividido entre A elevado a 27. Los exponentes, los, los exponentes los, los restamos. Así que, eh, esto es A elevado a 30 menos 27, pues 3. 27, 28, 29, 30, 3, 3. Ahí está, ahí está, ahí está, Juan. Por B, B, B 40, eh, 40, 36. B 40, 36. Esto es B elevado a 4, B elevado a 4, B elevado a 4, Juan. Y, y ahora la C. C, tenemos C elevado a 9, C elevado a 8. 9 menos 8, 1. Así que tenemos aquí C simplemente. ¿Hemos terminado? Pues, pues mira, hemos metido todo dentro, pero hay que simplificar, hay que simplificar. Venga, simplifiquemos. Noticias muy buenas. Eh, a ver, a ver, a ver. Esto que hay aquí voy a escribirlo, pues así. Raíz cúbica de A elevado al cubo por raíz cúbica de B elevado a 4 por raíz cúbica de C. A elevado, A elevado al cubo, está dentro de una raíz cúbica. Por favor, esto es A. Esto es A. Así que escribo A. Tengo A. Esto es A por, mira, B elevado a 4 y está dentro de una raíz cúbica. Atención, atención. Atención, B elevado a 4, puedo escribirlo como B al cubo por B. Luego, si tengo esto, si tengo esto raíz cúbica, raíz cúbica, raíz cúbica B elevado al cubo se simplifica como B. Así que esto que hay aquí es simplemente B raíz de B, raíz cúbica de B. Esto es esto. Y raíz cúbica de C, raíz cúbica de C. Y se ha terminado raíz cúbica, raíz cúbica de C. Pero otra cosa, mariposa. Raíz cúbica de B por raíz cúbica de C puedo escribirlo de esta bella manera. Pues B por C, raíz cúbica de B por C. Y así lo dejamos. Así lo dejamos. Conclusión. A es la respuesta buena. Cuestión número 8. Hay que racionalizar esa expresión. Es decir, no queremos en el denominador que aparezcan raíces. 2 dividido entre raíz de 3 más 1. Bueno, pues no queremos que aparezcan raíces en el denominador. Estarás conmigo de acuerdo en que esto que acabo de escribir es lo mismo que eso mismo por 1. Estarás de acuerdo conmigo. Y estarás de acuerdo conmigo que este 1 puedo escribirlo y está bien como raíz de 3 menos 1. Raíz de 3 menos 1. Claro, una cosa dividida por esa misma cosa es 1. Estás súper de acuerdo conmigo. Y esto es igual, esto es igual, entonces... Y ahora multiplico esto. 2 por raíz de 3 menos 1. Dividido entre raíz de 3 más 1. Raíz de 3 menos 1. Esto es igual. Mira, si hago esta multiplicación tranquilamente como raíz de 3 por esto más 1 por esto. Voy a obtener... Voy a obtener... Puedes comprobarlo. Puedes comprobarlo tranquilamente. Te aseguro que esto es verdad. Puedes comprobar que esto es 2 por raíz de 3 menos 1 y aquí raíz de 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a... El 2 va a multiplicar a eso que hay ahí. 2 raíz de 3 menos 2. Dividido entre... Mira, raíz cuadrada de 2. Esto es... Vamos a ver, Juan. Mira, raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Ahora sí. Esto es 3. Y 3 menos 1 al cuadrado, pues 3 menos 1. Mira, 3 menos 1 es 2. Esto es 2. Esto es 2. Mira, eh. Mira. Esto que hay aquí. Esto que hay aquí. Voy a escribirlo como estaba. Voy a escribirlo como estaba. Perdóname. Porque escribiéndolo como estaba se me va a cancelar todo. En raíz cúbico, raíz cuadrada de 3, menos 1, menos 1. Mira. Esto con esto se simplifica. Y el resultado final es lo que ves. Esto, esto, esto. Fíjate. Esto. Eso. Es esto. Simplemente. Ya no hay... Es que mira. Ni siquiera hay denominador. No solamente hemos eliminado del denominador la raíz, sino que hemos eliminado directamente el denominador. Bueno, ya está. Respuesta buena, entonces, la C. La C es la respuesta buena. Vamos con el ejercicio número 9. El ejercicio número 9 consiste en sumas y restas de raíces. Venga, vamos a ver a quién es igual esto. 5 raíz de 18 menos 3 raíz de 2 más 4 raíz de 50. Esto es igual, esto es igual. Seguro, estoy seguro que nosotros podemos escribir estas raíces de una forma en donde vamos a tener el mismo, la misma raíz en todas partes. Fíjate. Raíz de 18. Raíz de 18. Esto es lo mismo que 9 por 2. Raíz de 9 por 2. Y estás de acuerdo conmigo en que, uy, 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 este rotulador está fallando, ¿eh? Raíz de 9 es 3. Así que tenemos que raíz de 18 es 3 raíz de 3. Pues venga, Juan, tenemos 5 por 3 raíz de 3 menos 3 raíz de 2 y más 4. Vamos a ver. Seguro que con el 50 pasa algo interesante como esto, ¿eh? Veámoslo. 50 raíz. 50 raíz. Esto es lo mismo. Vamos a ver. El 50, esto es... 50, Juan, es 10 por 5. Pero 10 es 2 por 5. Mira. 50 es 5 por 5. Es decir, 5... Mira. 50 es 25. 25 por 2. 25 por 2. 25 por 2. Pero esto se puede escribir como raíz de 25 por raíz de 2. Pero raíz de 25 es 5. Luego raíz de 50 es 5 raíz de 2. Pues venga, Juan, escribámoslo como 5 por raíz de 2. Y ahora borro estas cosillas que hay aquí. Borro todo esto. Muy mono, pero ya no lo necesito. Borro, borro, borro. Y esto finalmente va a ser igual a 3 por 5. 15 raíz. ¿Cómo que raíz de 3? ¿Cómo que raíz de 3, Juan? ¡Me cachis en la mar! ¡Qué merluzo soy! Esto es raíz de 2, por Dios. Raíz de 2. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, Juan. Mi... No quiero decir mierda, ¿eh? No quiero decir mierda. Pero raíz de 18. Habíamos visto que esto era 9 por 2. Es decir, 3 raíz de 2. Perdona que lo tenga que escribir otra vez porque he sido un merluzo. El caso es que tenemos aquí 15 raíz de 2. Esto me lo cargo otra vez. ¡Con lo bien que iba este vídeo! Y he tenido este resbalón. Menos 3 raíz de 2 más 20 raíz de 2. Mira, tenemos 15 raíces de 2. 20 raíces de 2. Y nos quitan 3 raíces de 2. Podemos decir monedas en vez de raíces de 2, ¿eh? ¿Cuántas raíces de 2 tenemos? ¿O cuántas monedas? Pues veamos. 20 más... 20 más 15... 35. 35 menos 3... 32. Tenemos 32 raíz de 2 monedas. Bueno, bueno. Tenemos 32 raíces de 2. Ya está. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Bueno, Juan. Bueno, Juan. Estamos ante el último ejercicio que vamos a poner ahora. La solución buena es la C. Vamos a por el último ejercicio de este test de potencias y radicales. Venga, a borrar. Y nos ponemos ya en el último ejercicio del test. El ejercicio número 10. Cuidado con él, ¿eh? Cuidado con él. Es un hueso duro de roer. Si es que somos perros, claro. Raíz cuadrada de 3 elevado a 8 más 3 elevado a 9. 9 dividido entre 3 elevado a 5. Mira. Es un hueso duro de roer para los perros. Pero nosotros no somos perros. Somos tiburones, ¿sabes? Y esto va a ser fácil. Mira. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a ver qué podemos hacer aquí, Juan. 3 elevado a 8. Esto es, pues, 3 elevado... Mira, me estoy fijando aquí muchísimo en el denominador este. 3 elevado a 8 es 3 elevado a 5 por 3. Por 3 elevado al cubo. Los exponentes se suman y tengo 3 elevado a 8. Y 3 elevado a 9. 3 elevado a 9. Lo puedo escribir como 3 elevado a 5 por 3 elevado a 4. ¿Ves? 5 más 4, 9. Y 3 elevado a 5 es 3 elevado a 5. Luego, mira lo que voy a hacer. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 3 elevado a 5 por 3 elevado al cubo. Más 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 por 3 elevado a 4. Dividido entre 3 elevado a 5. 3 elevado a 5. Igual, igual. Esto de aquí lo borro. Vamos a borrar esto, Juan. Borremos esto. Lo borramos. Y ahora yo puedo sacar factor común a 3 elevado a 5. Porque lo tengo aquí y aquí. Saco factor común a 3 elevado a 5. Y tengo dentro 3 al cubo más 3 a la cuarta. Y dividido entre 3 a esto. Y ahora que, Juan, y ahora que, pues mira, 3 a la 5, 3 a la 5 se cancela. Mira, ¿y a quién es igual esto? Pues esto es igual a 3 al cubo más 3 a la cuarta. ¿Y qué puedo hacer yo aquí, por favor? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Pues mira, vamos a ver. Podemos hacer esto. Mira, 3 al cubo es 3 al cuadrado por 3. Y 3 a la cuarta es 3, 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Sí? Los exponentes se suman. Los exponentes se suman. Así que esto, esto es igual, esto es igual a, pues, pues, 3 al cuadrado por 3 más, 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Venga, Juan, venga, Juan, esto es esto, más, 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 3 a la cuarta es 3 al cuadrado por 3, por 3 al cuadrado. Y ahora puedo sacar factor común a 3 al cuadrado porque está aquí, está aquí y aquí. Tenemos entonces 3 al cuadrado por 3 más 3 al cuadrado y raíz, raíz cuadrada. Y esto es igual, esto es igual. Vamos a ver, Juan, vamos a ver, Juan. Tenemos, tenemos sin duda 3, 3 al cuadrado, raíz cuadrada por 3 más 3 al cuadrado, todo ello raíz cuadrada. Mira, 3 al cuadrado, raíz cuadrada, esto es simplemente 3. Esto es simplemente 3. Y 3, mira, 3 por 3, 9, 9, 10, 11, 12. 3 por 3, 9, 10, 11, 12. Chicos, chicas, esto es, esto es 3 por raíz de 12, raíz de 12. Y raíz de 12, raíz de 12, atención, eh, atención, atención. Raíz de 12, raíz de 12, esto es lo mismo que 4 por 3, pero, 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 esto se puede escribir como raíz de 4 por raíz de 3. Y raíz de 4 es 2. Madre mía, qué ejercicio tan bonito. Espera, déjame borrar un poco. Eh, déjame borrar un poco, mira, de aquí, de aquí, me voy a pasar, me voy a pasar aquí, de aquí, me voy a pasar aquí, esto, esto lo borro, aquí, de aquí, me paso aquí, eh, 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 y terminamos el ejercicio brillantísimamente. Esto es igual a 3 por raíz de 12, raíz de 12, espera que lo culmine, 2 por raíz de 3, raíz de 12 es 2 por raíz de 3. Así que, eh, nosotros podemos escribir que esto es igual a 3 por 2 por raíz de 3, es decir, 6 raíz de 3. Hemos terminado el ejercicio, hemos terminado el ejercicio, y la opción buena es la A, la A. Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios, eh, qué te ha parecido el test, qué tal te ha salido, eh, dime qué no has entendido tal vez. Bueno, pues, nos vemos muy pronto, eh, venga, hasta, hasta, hasta unos minutos. Adiós, adiós. Adiós.